Río Estraparrida igual Gracias por ver el video. La primera riostra de la esquina de la Torre B. La primera riostra de la esquina de la Torre B. La primera riostra de la Torre B. La primera riostra de la esquina de la Torre B. La primera riostra de la esquina de la Torre B. La primera riostra 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 de la Torre B.